Yo soy Saray Uribe y ya sabe, de aquí hasta la una hacemos un recorrido por nuestro país para revisar juntos la información. Le doy una vez más la bienvenida a México en tiempo real. Es 8 de marzo. Hagamos cuentas porque desde el año 2015 nos faltan 6,543 hermanas, esposas, amigas, hijas. Alguien decidió quitarles la vida, no las quitaron en un abrir y cerrar de ojos y eso continúa ocurriendo. Cada dos horas con 20 minutos asesinan a una de nosotras. Seguimos buscando a más de 26 mil que salieron a la escuela, quizá al trabajo y ya nunca más regresaron. En casa quedaron los hijos, la familia esperándolas. Hoy la lucha es para cambiar una cultura que tanto daño nos ha hecho, para que se respete algo tan básico como nuestros derechos humanos. Hoy la lucha es para que se desactiven las 32 alertas de violencia de género que hay en todo nuestro país. Es para que dejemos de enviar nuestra ubicación en tiempo real cada vez que nos subimos un taxi. O para que dejemos de sentir miedo de que nos manoseen en el transporte público. Hoy la lucha es para que perdió a su hija, que perdió a su esposa. Hoy la lucha es para cambiar todo eso que durante años hemos estado permitiendo. Para que deje de existir esa brecha salarial del 14% para poder obtener el mismo salario que tiene un hombre por hacer el mismo trabajo. Y ojo, que no se desvirtúe este movimiento, que no se pierda el enfoque. Porque en el discurso ya no hay espacio para odio. La lucha no es contra ellos, la lucha es contra una educación fallida. Contra las instituciones que nos han quedado mal, que tienen una deuda histórica hacia nosotras desde hace años. La lucha es hacia la impunidad que ha permitido que el 99% de los agresores escapen. Hoy la lucha es por nosotras, por las que estamos, por las que se fueron y por las que vendrán.